Hola, ¿qué tal, Gaby? Estamos ahora en la isla San Cristóbal, una de las islas más importantes de aquí del archipiélago de Galápagos, justo cuando estamos a pocas horas de lo que precisamente tú decías, celebrar y conmemorar este Día Mundial del Medio Ambiente, que sin duda nos invita a la reflexión, al análisis sobre lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal alrededor del cuidado y la conservación del ecosistema y de nuestro planeta. Aquí en las islas Galápagos, Gaby, hay la particularidad que ha tenido que enfrentar este patrimonio natural de la humanidad, el COVID-19, la pandemia que ha bloqueado gran parte de su actividad turística, de su actividad económica, pero también de su actividad científica y de investigación que es tan importante para poder mantener las islas como las encontramos ahora mismo. Con amenazas sí, con problemas y dificultades, pero con una conservación que implica un esfuerzo muy grande de organizaciones, de fundaciones internacionales, del Parque Nacional Galápagos, del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Paulatinamente, Gaby, se están recuperando algunas actividades económicas. Nosotros ahora nos encontramos cerca de un lugar donde hay muchos, muchos, muchos lobos, lobos de mar, que como vemos nos está haciendo compañía en estos momentos. No está ladrando, está queriendo tomar sol. Y bueno, Gaby, como te contaba, esto es parte de lo que vamos a encontrar todos los días aquí en las islas Galápagos. Nos ha venido un poquito a saludar, no está muy cordial, pero no nos acercamos tampoco. Y bueno, Gaby, la gente también está entusiasmada, esperanzada de que el proceso de vacunación aquí en las Galápagos se ha dado de forma relativamente exitosa, muy rápida, muy prolija, porque en pocos días más este archipiélago será declarado 100% vacunado contra el COVID-19 a su población mayor de 18 años. Y hoy pudimos conocer, CNN pudo conocer a través del Ministerio de Salud de aquí, de las Galápagos, a través de su oficina, que ya se están empezando a vacunar a las personas de entre 16 y 17 años. Es decir, empieza esta reactivación que los niños, los adolescentes también podrían ir próximamente a las escuelas y que todas las actividades normales del archipiélago empiecen a desarrollarse, Gaby. Bueno, pues ahí nos saludas a tu amigo que quizá quería estar en cámara. Gracias, Ana María. Vamos a marcar entonces el Día Mundial del Medio Ambiente. Los vamos a dejar porque... El día de mañana. ¿Por qué qué? Se quedó dormido, creo. Hasta pronto, Gaby. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.